Bienvenidos a Sporan, fue un programa más de Sporan Golf que ya no sé si es el 126 o 127 porque no soy capaz de dar la cuenta. Y aquí estoy con dos amigos, dos hermanos de distinto sexo, pero ya sabéis que hasta la Academia Francesa de la Longueu ha prohibido hablar de hermanos y hermanas de esa manera de hablarlo. Bueno, me voy a meter en un jardín así que no sigo por ahí. Nada más y nada menos que desde Uruguay. Karina Espera, ¿qué tal estás Karina? Bien, extrañándola ya, contenta de unirme a esta transmisión en el día de hoy. Bien, y un poquito más arriba en el mapa, casi a la altura mía, don Rodrigo Camargo, ¿qué tal estás Rodrigo? Muy bien, muy bien, muy contento de estar con ustedes dos, con Karina que hace rato que no estábamos juntos y voy a tratar de tener la misma energía que tiene ella para bien de toda nuestra audiencia. Gracias por la invitación de nuevo. Es pura alegría. Oye, ¿de qué queréis hablar? No sé, hablamos de fútbol. ¿Quién gana? ¿Croacia? ¿Francia? Fútbol. Y Francia, así decimos que Uruguay fue el segundo mejor, digamos, que perdió con Francia. Mira, les cuento algo, hoy justo decían que los argentinos estaban diciendo que ellos quedaron terceros porque perdieron con Croacia. ¡Ah, sí! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! En ese orden de ideas, nosotros somos campeones porque le ganamos a Francia dos meses antes del mes de Francia. ¡Me encantó! ¡Esa es buena, Rodri! Nosotros no le ganamos a nadie y pasamos de casualidad, igual que Portugal. Mucha figura, mucha historia, pero ha sido el mundial en que las figurillas de primer nivel y balones de oro tipo Leo Messi o Cristiano Ronaldo no han hecho absolutamente nadie. Y alguien que lo debió ganar pero no lo ganó, Iniesta, parecía que iba en silla de ruedas a partir de minuto treinta. ¡Era una cosa espectacular! No sé, igual es una estrella buenísima para armar asados y juntarse con amigos. Nosotros ya te hemos organizado y prender el fueguito, la parrilla para la final del día domingo, a las doce del mediodía acá de Uruguay. Imagínense, la hora ideal. Pero nosotros sí fuimos damnificados por lesiones reales. Nuestra estrella se lesionó y Cavani también se lesionó. En ese mismo momento los equipos cambiaron, se modificó su estructura. Luis Suárez no podía hacer solo el papel cuando venían preparando durante un año lo que hicieron en el primer partido. Es que Suárez estaba perdido en la cancha. El pobre como que miraba para todos lados, no llegó a tocar la pelota contra Francia. Fue un fracaso total porque estaba solo y Cavani desesperaba fuera. Lo mismo le pasó a Colombia. Perdimos a nuestra estrella y nos olvidamos de la organización, de la inteligencia, del valor, de todo. Se acabó el equipo. Perdonad, pero ninguno tenía un portero incapaz de parar un taxi en Moscú. O sea, mucho menos un balón. De Gea, yo no sé, ese chico ha debido ser abducido o algo. Le han debido abducir y ya no sabe parar, ya no sabe jugar, ya no sabe hacer nada. De todos los tiros que le tiraron a gol, todos menos uno. Se hizo gol. O sea, fue una cosa espectacular. De corazón, de corazón voy por Francia porque tengo mi hermana y mis sobrinos que viven y están enloquecidos por el tema. Pero también desde el punto de vista de la técnica, me quedo con la emoción que me produce Mbappé a el respeto que está generando Luka Modric. Me quedo con esos 19 años, con esos arranques de antes de mitad de campo y ese arrastre del equipo lleno de energía a meter. Me quedo con eso y no con lo de Croacia. No, yo prefiero Francia. Prefiero Francia. ¿Saben por qué yo también prefiero Francia? Porque vamos a perder, si no, lo que venimos diciendo hace, desde el 1950, de que Uruguay, un país de solo 3 millones, vamos a perder todo. Si no, pues si Croacia con 4 logra llevarse la copa, estamos sonados. Nunca más vamos a poder repetir ese verso. Exacto. Nosotros también aquí lo que tenemos es una mezcla de información de que, no, pues estamos, es Luka Modric es el nuevo Adalid de los representantes de los hijos de la guerra, de la tristeza, de pobrecitos, solo 4 millones de habitantes de acuerdo. Claro. ¿Van a perder ese título ustedes? La verdad es que no son franceses, es una selección africana nacionalizada francesa contra los niños de la guerra. O sea, es una cosa espectacular, ¿eh? Tal cual. Tal cual, ¿no? Eso es cierto. El otro día acá ha circulado un meme que era los jugadores de 1986, creo, de Francia y eran todos blanquitos estupendos y los de hoy que eran todos morochos y eso te hacía reír porque decías, ¿qué pasó con la población? Dios. Bueno, tenemos claro nuestras posiciones. Yo, además, después de los fake que han hecho de la presidenta de Croacia, también apoyo mucho más a Croacia. Han sacado una señora espectacular con curvas que parece ser que no es ella, pero que se lo ha querido todo el mundo. Curvas o carnes. O carnes, eso, sí. Muchas carnes. Ah, eso no lo vi. Eso tengo que empezar empapado, ¿eh? Eso circuló entre los celulares de los hombres, me parece. No, no, y el Twitter, el Twitter. Ha sido una cosa, el Twitter es que venía por todos los lados el tema. O sea, una cosa espectacular. Sí, sí, sí. Yo creo que son montajes, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, era un fake. Son montajes, no pueden ser ciertos. Esas fotografías. ¿Y cómo sale Francia, entonces? Dos a uno puse yo en mi penca. Vale, dos a uno para ti. Eso es una lotería, ¿no? Eso sí es una absoluta lotería. Yo espero que haya fútbol porque históricamente las finales no son buenas. Son unos partidos nerviosos, lentos, no pasa la bola de la mitad del campo. Yo aspiro a que la magia de Mbappé arranque de nuevo. Es que esos arranques de él desde atrás de la mitad de campo me encantan. Es el único país que ofreció una novedad juvenil llena de esa energía, llena de ese contenido de todo el país. Es que todo el país lo veo alrededor de él. Lo veo alrededor de esos arranques. Eso es lo que me tiene a mí con expectativas. Yo creo que ese chico ganaba los 100 metros. Nosotros ofrecimos también. Ofrecimos un chiquitito que corría y se metía entre medio de todos, a Torreira. ¿Cuál? ¿Cuál fue? Torreira, el que entró al Arsenal ahora. Sí. No lo vi. No me acuerdo. ¿En serio? Ah, era muy divertido. Sacaron muchos tweets y de todo que le aparecía a Ronaldo, se iba en el aeropuerto de vuelta a su país y le aparecía a Torreira por todos los rincones porque le enloqueció. Era como un pigmeo chiquitito corriendo por alrededor de él y enloqueciéndolo. Y ahora ya tuvo un pase al Arsenal por 28 millones de dólares. Este, el Mbappé, es que tiene maneras, formas, aspecto y velocidad para correr los 100 metros lisos y ganarle a Carl Lewis en su mejor momento. Es que parece que va en moto. Se quedan todos detrás. Y tiene una cara carismática, tiene una sonrisa agradable. Es el futbolista clásico. Es decir, yo peleé cuando tenía 18 años. Yo estaba muy pequeño y no asistía a ese Mundial de Suecia, ni tengo claridad sobre ese Mundial del inicio de él, pero es como muy parecido. Es muy parecido al inicio del brasilero. Muy parecido. Bueno, hemos hecho un... Para, y tenemos que hablar del papelón de Maradona, por favor. Pero eso lo vamos a hablar justo después de una parada que vamos a dar unos consejos porque ya estamos fuera de tiempo, pero volvemos con Maradona. ¡Qué vergüenza, Argentina! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y la Navidad. Volvemos con Maradona y la Navidad que vivió en Rusia, ¿no? Porque todo eran paquetes blancos de polvos. ¡Ay, me encantó! ¡La pura nieve! La pura nieve que le había llegado a Rusia. Es que hacía frío. Esto... ¡Turco! Recordaros una cosa. Tenemos este programa magnífico y tenemos además otro maravilloso y estupendo en Guadalpí Manus. Guadalpí Manus. Uno tres de cinco estrellas extraordinario donde los famosos del mundo mundial, vosotros tenéis que ir, evidentemente, que sois famosísimos y mucho más incluso de los que han venido, disfrutan de un fin de semana de golf, de restaurantes y de mimos y de jugar conmigo al golf y con el director del hotel. Y en unos campos, San Roque, Valderrama, Valle Romano, una cosa espectacular, pero espectacular. ¡De loco! Se divierte mucho la gente y vayan en verano, vayan a Guadalpí Manus, por favor. Y también visiten la Trattoria Il Mare, uno de sus restaurantes. Pasta fresca, pizzas que le hacen a mi hija, pero vamos, en cinco minutos. La Brasserie, con las mejores carnes y los más frescos pescados. Y por último, Hatame, un restaurante de lo más peculiar, porque aparte de que es fantástico, es cocina japonesa, tailandesa y mediterránea mezclada. Algo realmente espectacular. Merece la pena ser visto. Nos estás dando hambre. Yo también. Aquí son las once y no he cenado. Me acabo de dar hambre a mí mismo. Vuelvo. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.coaching-golf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, aquí estamos de vuelta. Íbamos a hablar de algo, pero primero, primero, primero recordar una cosa. No hay nada más bonito que Coaching Golf. No, eso también. Cabanillas Golf, un sitio extraordinario, magnífico, que os voy a, en cuanto vengáis por aquí, os voy a llevar a jugar. 18 retos, 18 experiencias. Un hoyo 1 demoledor. Un hoyo 10 que es una pendiente espectacular. Así que, como no andes con cuidado, 18 bolas. Pero no, ya no suele pasar. Yo soy socio. Les merece la pena visitarlo. Hablemos de Maradona y de la imagen que ha dado tan triste la selección argentina, que su seleccionador también ha dado una imagen muy triste. Y Maradona. Es sorprendente. Una campeona del mundo como Argentina, ¿no? Y con una figura como Leónel Messi, ¿no? Espectacular, ¿eh? Espectacular. Qué mala imagen han dado. Y lo que pasa es que no. Lo que decimos los uruguayos es que ellos no tienen un equipo. Ellos tienen individualidades y jamás generaron un proceso que los llevara a un trabajo en equipo. Esos buscan brillar solos como puedan y no tienen puesta la camiseta, no tienen orgullo nacional. No, nada. Nuestros jugadores, si se tienen que lesionar y dejar de jugar en Paris Saint Germain o en el Barça, no les importa. Prima la camiseta. El este y el país lo llevan en el corazón. En cambio, los argentinos no lo sienten. Y si no lo sienten y les importa más el bolsillo y no lastimarse para poder volver a jugar a sus equipos, nunca va a llegar lejos de vuelta. Oye, ¿y Brasil? ¡He dicho! Brasil ha hecho lo mismo, ¿eh? Y es el vivo reflejo de lo que has contado, ¿eh? En los dos casos. Porque el nacionalismo de los argentinos también es recordado, es un histórico. En Sudamérica del fútbol, ellos, es decir, vamos a la historia, han manejado situaciones políticas nacionales con el fútbol. Han escondido cosas con el fútbol. Han transformado decisiones sociales por el fútbol. De manera que es fuerte decir que ellos no están alrededor de la camiseta y que no protegen eso. Yo creo que todo está mal en Argentina. Todo está mal. Un director técnico impuesto dos meses antes en esa situación que se ve que no tiene control sobre los jugadores, que se ve que la orden es venga, dirija un equipo y ármelo alrededor del mejor jugador del mundo porque es lo que tiene que hacer. Y entonces echa mano a líderes viejos ya porque Macherano tiene, Macherano es un hombre ya hecho y derecho que ya tiene toda la experiencia del mundo. Viene del Barcelona, viene de liderar una cantidad de grupos de futbolistas ya grandes, ya adultos. Nada les funcionó, nada les funcionó. No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y además el ejemplo del mejor jugador que supieron tener como es Maradona que es nefasto, que no es ejemplo de absolutamente nada. Ni de su conducta, ni de su vida, ni de su salud, ni de nada. De la trampa, pero si es de la trampa. La mano derecha de Dios. Ejemplo de todo lo malo, de todo lo que no deberíamos hacer ninguno. Recordar que España le metió una paliza y en Argentina, brutal, y ya se veía venir que no iban a jugar cuando nosotros teníamos entrenador, que es que recordar que España dejó de tener entrenador una semana antes de empezar el Mundial y ahora es el entrenador del Real Madrid. Eso fue terrible también. Sí, sí, y pusieron a Fernando Hierro que ha sido uno de los mejores centrales que ha tenido la historia del fútbol en el Madrid y en la selección, pero que había salido del Real Oviedo y estando el Oviedo en segunda división porque no hizo precisamente una gran temporada y no ha vuelto a entrenar a nadie. Y ese fue nuestro entrenador de la selección nacional. Así fueron los cosas, claro. La noticia aquí en Colombia es que Lopetegui pidió el regreso de James Rodríguez. ¿Qué sabes tú? Sí, sí, pues yo creo que va a ocurrir, porque eso es lo que se está oyendo, que vuelve de James Rodríguez. Además estaba, no estaba traspasado, estaba, no sé, préstamo. Préstamo. Sí, exacto, exacto. No, va a haber cambios en el Madrid porque ya los está viendo, se está hablando de Madrid que también podría salir. Bueno, ya veremos. Eso lo sabremos muy pronto. En agosto está todo solucionado. Oye, que tenemos ahora importante, interesante en este, este programa se llama Sport and Golf. Hemos hablado del Sport, que manda y prima en el mundo entero que es el fútbol y que nos ha, se ha notado que nos gusta y nos apasiona. Además el fútbol nacional, que es mucho más bonito, ¿no? Pero, pero, ¿qué hay de golf? Karina, tú que... Bueno, de golf hay que se nos viene el Open, se nos viene el tercer mayor del año y bien dije, ¿no? Sí, estamos en el tercero ya. Sí, bien dije. Y bueno, y hay mucha expectativa, ¿no? De que si quedará en Europa o vendrá algún americano a robarse la copa. Siempre, desde que se iniciaron, ¿no? El tema es que es, que gane, intentar ganar un europeo el US Open, ¿no? E intentar ganar un americano aquí, ¿no? El Open británico. Siempre es así. Exacto. Tenemos eso y la Raider Cup. Imagínate que dos eventos tenemos por delante ya en el corto plazo. Y Valderrama Master. Valderrama Master no es lo mismo, pero está bien. Hay unos jugadores muy extraños en el listado de los 12 mejor clasificados en Europa. Hay unos jugadores que yo personalmente no conozco. Mira, tengo el listado acá. ¿Quieren que se los lea? Sí, sí, por favor. Estamos. Hay ocho que ya están seguros, que son Tyrell Hatton, Justin Rose, Tommy Fleetwood, Francesco Molinari, John Ramp, Alex Norton y Rory McIlroy. Y a ver si me olvidé alguien más, y Paul Casey. Y después tenemos a cuatro que están como en la bubble, en una burbuja, viendo a ver si quedan, que son Matthew Fitzpatrick, Olesen, Russell Knox y Sergio García. A Sergio lo queremos todos adentro, convengamos, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero la lástima... Claro, pero como vos decís, tal cual, Rodri, o sea, Tyrell Hatton, no sé, hay nombres que quizás en Europa, en el European Tour, resuenan más, pero quienes seguimos al Tour principal es como que los desconocemos. Es por seguir la clasificación europea, que no tiene nada que ver con la clasificación real, mundial, ¿no? No tiene nada que ver. Exacto. Exacto, mirá, yo tengo acá cómo se clasifica, perdón que no les dejo pasar ni un aviso, ¿vieron? No, pero les cuento cómo se clasifica y después ya los dejo hablar, prometo. A ver, no, no, ya tenemos... Dice, el equipo europeo está conformado por los primeros cuatro jugadores de la lista de puntos del European Tour, después los cuatro mejores de la lista de puntos a nivel mundial, del ranking a nivel mundial, y después, obviamente, los cuatro que elija Thomas Bjorn. En cambio, en Estados Unidos, es por los ocho mejores del ranking, directamente, y después sí, cuatro elegidos por Jim Furyk. Que tiene mucho más sentido. Pero, claro, Europa, al tomar cuatro de un lado, cuatro del otro y demás, queda conformado con algo que te hace un poco de ruido. Le falta un poquito de... Los más renombrados son los del mundial. Me falta un poquito de hielo y canela y es un cóctel casi explosivo. ¿Carina sabe algo del Club Nacional de Golf en París? Bueno, no... Esperad, 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 que estamos fuera de tiempo. Esperad, esperad. ¡Ay, claro, déjame hablar! Es que si no, como sí lo sabe, va a empezar a hablar y nos vamos en vez de a ocho minutos a dieciséis. Así que prefiero que sea la tercera parte si os parece bien. Pero recordad una cosa, si queréis una propiedad en París, por cierto, que es carísimo, como sabe perfectamente la hermana de Rodrigo que allí vive, Centro 21. Centro 21 te puede conseguir en Colombia, en Uruguay, en París, por supuesto en España, Centro 21 Antilla con dos oficinas, en Madrid te puede encontrar las mejores propiedades que desees encontrar y también en Barcelona y en Marbella, y Centro 21 Dunas en las Palmas de Gran Canaria, que además es del hermano de Chicho, con lo cual hay que mencionarlo con mal motivo. Y recuerden ustedes algo muy importante. ¿Ustedes saben, señora y señor mío, que hay una ciudad europea del deporte 2018? ¿Cuál es? A que no sabíais que había una ciudad europea del deporte 2018 con todo tipo de eventos de primerísimo nivel internacional y nacional, y europeo y mundial. La Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, fútbol, balonmano, baloncesto, esgrima, hasta la Federación Española de Golf se reúne en esa ciudad este año, porque está en España, y se llama Guadalajara, donde yo vivo, es la ciudad europea del deporte 2018. El problema es que casi nadie lo sabe, pero bueno, está suerte historia, para eso estamos nosotros, para que lo sepan. Volvemos ya, pero ya mismo, cuídense. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecables servicios, servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta con Karina Espera, excelsa periodista uruguaya, tanto de radio como televisión a través de la Fox. Y un... y don Rodrigo Camargo, excelso y... Excelso. 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 Yo soy excelso, tú eres excelso. Vosotros no es excelsos. Y valioso director y editor de la revista Soy Golfista, la cual me honra haber escrito un artículo precisamente de fútbol en el que anticipo la victoria de Croacia, señores, y además sus motivos. Justa y dulce venganza a la pérdida por Colombia frente a Inglaterra. Van a ser los justicieros ellos. Van a ser los justicieros. Ya lo fueron, ya lo fueron. Ya lo fueron, ya lo fueron. Esto... Aparte de esto, hablar de Inglaterra me recuerda el Dublin House, el lugar donde ya llevamos hechos 55 programas y donde nos atienden de maravilla. Wow. Y hay que mencionarlo, hay que mencionarlo. Y hecho esto, devuelvo a la licenciada Espera... Excelsa, excelsa. Excelsa, licenciada Espera. La palabra, porque se la había cortado, perdóname, Karina, no me corten las piernas. No, no, tranquilo, tranquilo. Estoy diciéndoles que no hay antecedentes de Copa Ryder hecha en Francia. Va a ser una primera edición. Eso es buenísimo para el país, obviamente. Se está haciendo el Le Golf Nacional, que vos me preguntabas qué opinión me merecía. Y bueno, y en realidad es de los pocos campos en Europa que admiten una asistencia diaria de 80.000 espectadores. Y la Ryder Cup mueve esa cantidad de gente. Y más. Hoy leía algo que era muy interesante, que es que la Ryder Cup es el tercer acontecimiento deportivo más mediatizado después del Mundial de Fútbol, de lo que comenzamos hablando en nuestro programa, y de los Juegos Olímpicos que se hicieron en Río ahora hace dos años. Yo te voy a corregir, ¿eh? Y no es mi intención, sino porque es que eso yo también lo he utilizado y lo he utilizado en artículos. Pero resulta que está por encima la final del torneo del rugby americano, la final de la NFL. ¿Ah, serio? Está por encima en audiencia. Mira, mira. Pero no se contabiliza por no ser un evento mundial. Por eso es. Pero la NFL mueve más gente que la Ryder Cup. Es curioso. Mira. Lo que pasa es que por fuera de los Estados Unidos no hay audiencia de esa celebración. Ese es un deporte que no se juega por fuera. Ese es un deporte que tiene muy pocos adeptos en otros países. Guadalajara tiene un equipo de primera división de este tema también. ¿En serio? De hombres y de chicas. Sorprendentemente. Cada vez se está jugando mal. Las generaciones que vienen por detrás de nosotros están jugando a deportes que no mueven. ¿Fútbol americano a las mujeres? Sí, sí. Qué locura. Aquí hay dos campos de rugby y hay uno de ellos dedicado a... Ah, a rugby, rugby. A rugby. Pero igual es sumamente violento. Pero hay otro dedicado a fútbol americano. Sorprendente, ¿eh? Sorprendente. Mira, sí. La verdad que sí. Pero bueno, en realidad es eso. La cantidad de gente que en verdad atrae la Ryder Cup es impresionante. Y obviamente esto para Francia y sobre todo para París va a ser sumamente interesante. Pero hay una característica que me parece muy significativa. No hay jugadores franceses. No, eso. Bueno, tengo eso. A la fecha solo existen dos jugadores franceses que han sido seleccionados. Jean Van de Velde en 1997 y Thomas Levet en 2004. Esos son los dos únicos jugadores franceses que hay en la historia de Ryder Cup que data desde 1927. ¿No es cierto? Estamos hablando que comenzó hace muchísimos años atrás. Y yo creo que la anterior visita, la anterior salida de la Ryder Cup al continente fue en Valderrama. No había vuelto a estar en el continente desde Valderrama. Que estamos hablando del año 86 o el año 89 o por ahí. Sí, sí. Mira, yo chequeé, bueno, sí. No sé cuándo volvió al continente. Lo que sí chequeé es que hasta 1973 era solo Gran Bretaña que integraba la Ryder Cup. Versus Estados Unidos. En el 73 se integra Inglaterra y fueron Gran Bretaña más Irlanda. Hasta el 79 que ahí empieza a jugarse contra Europa. Y ahí se define Estados Unidos versus Europa. Claro, claro. Por eso se llevó al continente. Pero no se había vuelto hasta ahora, hasta París. ¿Dirá? Curioso, sí. Sí. Y bueno, el histórico de Wins es, ¿saben cuál es? Hoy estoy para las estadísticas. Sí, sí, te veo preparadísima, eh. Te veo preparadísima. 26 Wins de Estados Unidos contra 13 de Europa. Pero miren cómo está fabricado estos datos porque eso es lo más interesante. Hasta el 85, Estados Unidos había, parame que déjenme leerlo porque es impresionante. Europa desde el 85 a la fecha lo ganó 11 veces y hasta el 85 lo había ganado solo 2. Y Estados Unidos obviamente ganó hasta el 85 21 veces y después solo 5. Por eso suma 26 Wins. Bueno, bueno, oye, esto normalmente lo hace Chicho, pero es que algo y con gafas. Tú quédate con nosotros que eres mucho más simpática y además evidentemente guapa. Con lo cual yo creo que te vamos a tener que cambiar por él. Yo, para mí es un placer. Siempre me tiran con flores cada vez que me integro a las transmisiones de ustedes. Me encanta. No, y es súper interesante ver las estadísticas. La verdad que estuve leyendo un montón y hay muchos, muchos números. Dice, bueno, cantidad de eventos que se ha jugado la Ryder Cup 41 veces, cantidad de matches, porque sabemos que la modalidad de la Ryder Cup y es justamente lo que la caracteriza son competencias en match. Se juegan durante 3 días. En la mañana se juegan normalmente un tiro cada uno, for ball y en la tarde foursomes. O sea, un tiro alternado por cada uno. Perdón, dije mal. En la mañana four ball, que es mejor pelota por hoyo, y en la tarde un tiro cada uno. Alternados, que esa modalidad se llama foursomes. Y el tercer día son todos matches singles. Bueno, cantidad de matches que se han jugado a lo largo de toda la historia de la Ryder Cup, 956 matches. Y eso dividido entre 347 jugadores que han pasado por la Ryder Cup. Que ya hay una historia. Hay una historia, ¿no? Hay una historia, hay una historia. Que es lo que justamente le falta a la President's Cup para que logre tener la importancia que tiene la Ryder Cup. Le falta historia, le falta maduración para que logre llegar a convertirse en una Ryder Cup. Gabina, ¿y por qué crees que existe esa diferencia del comportamiento del público con los jugadores? Lo que yo observo en las transmisiones de la Ryder Cup es que existe una bulla, como decimos en Colombia. Claro, sí, sí, sí. Un escándalo en los tics de salida. Y los jugadores como que lo contemplan, lo saben, lo asumen. Casi que les gusta que exista esto. Porque se llama a la euforia general de los jugadores. ¿Por qué ocurre esto en la Ryder? ¿Tú qué presenciaste? ¿Qué puedes contar? Mira, hay una cosa que hablábamos con María Acacia y que es importante, es cómo se sienten los jugadores al respecto. Vos, cuando entrevistás a jugadores, que me tocó entrevistar a varios, te dicen que realmente sienten incluso mayor presión en el Tiel 1 de lo que sienten en el Masters. Que es muchísimo decir, porque Masters es como que el mayor por excelencia que quiere ganar cualquiera de los jugadores, pero sienten más presión en la Ryder Cup y es justamente por el público y cómo se comporta el público en las ediciones de las Ryder Cups. En realidad, yo lo que veo es como que el público siempre le gustaría poder aguchar a la competencia y sinchar por los que, y ponerle corazón, y es algo que no pueden hacer en cualquier torneo regular. Nada más que alguien. Y acá sí, porque acá ellos ya van disfrazados, hinchando por su nación, porque esa es su nación, Europa en realidad es por toda Europa, por toda la comunidad, y el americano que es patriota a morir, y entonces se arman muchos cánticos y lo planean como salida de amigos, entonces de repente van grupos de 20 personas, todos disfrazados iguales, y ya vienen planeando hace dos años, desde que terminan perdiendo o ganando la edición anterior, hasta la siguiente se reúnen para inventar cánticos, para inventar disfraces, para inventar todo, y se toma muchísimo alcohol, y lo bueno es que pueden hacer todo eso en conjunto y expresarlo, y que nadie los eche de la cancha. Oye, ¿no hay premios en dinero para los jugadores? No. No. Mi responsabilización. No, además eso, esa es la otra mega diferencia, que vos decís, ¿cómo se pueden poner tan nerviosos cuando en realidad es, si se quiere, lo más similar a los Juegos Olímpicos, que están compitiendo por una medalla o por una copa y nada más? Pero en realidad es eso, ellos lo sienten, que están defendiendo la tradición de su país o de su nación, y por otro lado sienten que vuelven a la competencia en sí misma, y no a tratar de jugar por un trabajo o por un negocio, sino como que vuelven a la escuela cuando competían por la universidad, por ganar el título y demás. Y eso hace que se involucren de otra manera. Y en una nación que no existe, Europa, porque no existe. Te tengo que cortar, Rodrigo, te tengo que cortar, Tarina, llevamos 11 minutos. Es que si no, no veo a quien lo maneje en edición. Vamos directamente, no sin antes mencionar, no, lo menciono a la vuelta. Volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Y ya estamos dentro. He tenido que parar, Rodrigo, porque se lanzaba ya a hablar. ¿En qué país, en qué ciudad se juega dentro de dos años? En Estados Unidos, pero no sé dónde. No me acuerdo. ¿Sabes qué? Es genial porque cuando uno entra al dining room, que es una mega carpa viste en Hazelton, vos tenías en todas las paredes ya ploteado cada una de las siguientes sedes. Pero ¿sabes qué me agarraste ahora por sorpresa? No me acuerdo. Sí, obviamente vuelve a Estados Unidos, pero no me acuerdo dónde era. Y en cuatro años a Milán. Pero ahí estaba puesto hasta, creo que era el, no sé, como que te iba hasta el 2030. O sea, había mucha proyección para adelante ya las sedes que habían sido votadas. Yo creo que Estados Unidos tiene juzgadores para ganar el 2018. ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí, que pueden mantenerse como ganadores. Lo que no me parece muy determinante es la capitanía de Führig. No lo veo en ese plan de liderazgo. En cambio... Bueno, pero es importante ver con qué vicecapitanes se rodean, ¿no? Porque, o sea, realmente a mí me pasó que hasta Heseltzin nunca había estado presente en cómo se organizaban los matches y demás. Y es impresionante porque tú estás ahí sentado en la sala de conferencia de prensas. Y es realmente un top secret hasta ese momento que lo revelan. Y uno propone uno y el otro se juntan como quien fuera una convención así bien en secreto. Y rápido eligen a un jugador que va a jugar contra ese. Y el otro propone uno nuevo. Y el otro grupo se pone a discutir y marca contra quién va a jugar ese. Y la verdad que está muy buena esa dinámica, más para gente que nunca la presenció. Y es algo como que lo maneja muy, muy, muy en equipo entre los cuatro vicepresidents, más el vicecapitán, más el capitán. Y creo que es una decisión muy, muy tomada en equipo, en conjunto. Entonces, si él no logra ser un líder nato, igual va a estar muy, muy apoyado por los vicecapitanes. Imprescindible para moverlo todo. Sí. Es otro sistema, pero muy interesante. La verdad es que Ryder es sorprendente la cantidad de peculiaridades en un deporte de tanta peculiaridad como el golf, ¿no? Y que tiene una cantidad de peculiaridades increíbles la Ryder Cup. Extraordinarias, además. No, es genial, es genial. Para quien nunca la presenció, además, a nivel de mega eventos, o sea, yo tuve la fortuna de estar en The Open en St. Andrews. Igual no hay un evento que a nivel organizativo lleve tanta gente y esté tan cuidado en cada uno de sus aspectos. Pues salvo catastróficas desdichas, como la película que le gusta a mi hija y la serie de televisión, allí estaremos los tres si Dios quiere. Así es, ¿verdad? Sí, claro. Allí estaremos y así se lo contaremos. Desde allí se lo contaremos. No sé si Dios, pero que si quiere, quiere. Oye, que hay voluntad, la hay. Claro, evidentemente, pero bueno, hay veces hay fuerzas mayores. No, es que ya no dice que si Dios quiere. Yo digo, no sé si es Dios el que quiere, pero puede ser otra persona. Hay un matiz que algún día les explicaremos, pero... Bien dicho, es un chistecito entre nosotros. Oye, contadme más cosas. Os anticipo, tenéis tres minutos. ¿Qué queréis mencionar rápidamente? ¿Quién fue el que ganó más puntos en la Ryder Cup? Vamos, chicos. Severiano García. Ay, no. Bueno, les cuento loco. Una mezcla de Severiano Ballesteros y Sergio García. Sí, Nick Faldo, 25 puntos. Bernard Langer, 24. Colin Montgomery, 23 y medio. Lee Westwood, joven, todavía actual, 23. Treve Ballesteros y Sergio García, 22 y medio. Y José María Olazaba, el 20 y medio. Pero, Faldo, ¿en cuántos eventos lo hizo? Ah, no. No estaba esa data. Habría que ver cuántos jugó. Eso es cierto. Sin duda que jugó muchos más que Sergio García. ¿Y de los americanos tienes datos de los americanos? No, bueno, ese era el listado general que aparecía en la página oficial de la Ryder Cup. No veo ningún americano. No veo ningún americano. No, yo tampoco. En realidad, quizás estaba solo volcado a Europa por hacerse en el golf nacional, ¿no? Yo creo que hoy, viste, me preguntaban ustedes si pensaba que iba a retener la Copa Estados Unidos. Yo creo que todo va a radicar en la dificultad que tenga el campo del golf nacional, ¿no? Que no es lo mismo los campos europeos a los campos americanos. Y a veces les cuesta al americano adaptarse al campo europeo porque son muy, muy disímiles. Entonces, si logran hacerlo tan difícil como para que el europeo no tenga problema porque está acostumbrado a jugar en Escocia, en campos muy complicados, ese puede ser un punto a favor de Europa para que pueda robarse la Copa en esta edición. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Porque es imprescindible para que gane Europa, que es nuestro equipo y nuestra preferencia. O sea, yo creo que estamos en el tiempo. Si os parece bien, lo dejamos ahí. Volvemos en breve y yo creo que de hablar de la RAI, de la situación, porque irá avanzando. Y os vuelvo a convocar en dos o tres semanas. ¿Os parece bien? Genial, claro que sí. Ahí ya vamos a estar con un pie en el avión, como quien dice. Bueno, pues Karina, ¿qué quieres que te diga? Que muchas gracias por haber venido, que eres un encanto y que siempre es un placer tenerte, ¿vale? Gracias, gracias por la invitación y me encanta siempre compartir tiempo junto a ustedes. Rodrigo, que a pesar de que besarte significa pincharte, pincharse no es lo mismo que hacerlo a Karina, que también te quiero mucho. Que también te quiero mucho y muchas gracias por venir, ¿vale? Gracias por la invitación y, por favor, asegúrate de mantener la sonrisa de Karina con nosotros. Evidentemente, evidentemente, es básico, es básico. Gracias a ambos. Adiós, adiós. Y a toda la audiencia, un beso enorme y nos reencontramos pronto. Por favor. Hasta el próximo programa que será ya mismo y estos señores de inmediato. Cuídense, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Ahí va, que la otra cámara, no sé qué me ha pasado, que se me ha ido. Escucha Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!